Hoy las dos cámaras tenían mesa para abordar su presupuesto. En esta cámara el Partido Popular ha mantenido la misma posición en ambas cámaras y ha sido el voto en contra por el criterio que les hemos marcado. Sí que se suba a los funcionarios de la cámara, pero no a los políticos. No lo consideramos oportuno ni pertinente en este momento. La mesa del Congreso lo ha sacado adelante con el voto del Partido Socialista y de Podemos y que lo han votado a favor. Pero como en el Senado la mayoría del Partido Popular junto con el PNV ha rechazado ese criterio, parece ser que se está reconsiderando en estos momentos por la mesa y que rectificarán los partidos que habían apoyado esa subida y, por tanto, se cerrará tal y como ha defendido el Partido Popular durante esta mañana en el Congreso y en el Senado. Y en relación a la segunda, pues mire, la moción de censura empieza mañana, se desarrollará durante 48 horas y la estrategia es la que es y en política nunca nada es definitivo.